ah qué tal amigos hoy estamos en de hunter classic vamos a estar en la competencia de cazar una perdiz níbal a la mayor distancia posible munición calibre 22 estamos en un día algo soleado vamos a estar utilizando el rifle calibre 22 vamos a iniciar la cacería vamos a acompañar a nuestro perro teo vamos a buscar un lugar más arriba donde podamos disparar todas las partes altas son buenas para tener alcance acá estamos más en la parte alta tenemos una buena visión de esta zona ha parado de llover aquí el clima cambia constantemente no se ven todavía pero sé que por aquí hay unas ya mire una esta esta de allá es bastante difícil lograr darle pero es una de mis competencias favoritas la cantidad que están llegando ahí es a más de 200 metros cerca de esta cerca de esta cerca de esta tengo todos los récords de distancia de las tres reservas donde hay perdices y un alcance más de 330 de alcance que es una perdiz de cola blanca en tu barbol trail estas van para allá para esa zona donde está todo ese grupo para ubicarnos mejor le disparamos ahí van ok ya puedo comenzar a disparar y le dimos a una se dieron cuenta logramos abetir una ya esa perdiz fue a más de 200 metros que logramos darle antes de ir a recogerla vamos a tratar de darle a estas otras un poco complicado porque este rifle no es de precisión al menos después de los 200 metros hay que jugar con el viento para poder darles a estos objetivos tan pequeños ahí viene una vamos por la segunda a ver bien pegado le dimos a otra perdiz y ahí cayó hasta que acabamos de dispararle la zona donde están llegando las perdiz las perdiz ahí está la segunda perdiz que cazamos debe estar a más de 250 creo aquí la tenemos 251.5 excelente distancia y la otra por allá está en esta parte ahí cayó vamos vamos a buscarla ahí está la perdiz le dimos un poco más lejos creo ojalá así fue muy rápido lograr estas dos perdices salga 266.1 20 ya estamos en el primer lugar y dejamos una distancia bastante buena para lograr ganar la competencia ahí les estaré contando como nos fue al final así así terminamos la competición con nuestro primer lugar con nuestro primer lugar con nuestro trofeo de oro con la distancia de 266.07 seguido de segundo lugar con 168.9 y 115.12 el tercero como le decía como le decía en alcance vamos a donde están los de las perdices tenemos todos los récords de distancia de las tres reservas la de la perdiz nival de la tundra que logramos 194.8 metros con el rifle HMR calibre 17 sin mira para la competencia que hay de alcanzar una perdiz a mayor distancia aquí tenemos la de la perdiz nival que hemos alcanzado 166.1 la que logramos en este momento y tenemos la de perdiz de cola blanca que les comentaba en 336.6 metros con el mismo rifle esta fue la competencia que logramos ganar ven amigos muchas gracias por ver el video los invito a que me dejen un buen like a que se suscriban al canal estamos constantemente en estas competencias de perdiz y otras especies muchas gracias por ver el video éxitos y y en visiones Gracias.